Una cosa rápida, el sorteo sigue activo. Colaboradores, mirando a Technology y click and feed. Para participar tenéis que entrar en mi Instagram, en la última foto de mi Instagram. Podéis entrar en ella y ahí aparecen todos los requisitos para participar en el sorteo. Le cerraré el día 31 de este mes. Y nada, mucha suerte a todos. Seguidme en Instagram, seguidme en Twitter, dadle a este vídeo, suscribiros y empezará el vídeo cuando hagáis todo eso. No, no, no esperes a que empiece el vídeo. Has hecho lo que te he dicho. ¿Ya? ¿Sí? Venga, por dentro el vídeo. Muy buenas carperas. Bueno, tercer día de concurso de la liga. Ya tengo todo montado. Tengo, mirad que puesto me ha tocado, el puesto número uno en este caso. Pero, ¿os acordáis de una historia que subí en Instagram enseñando un puesto donde se veía esa piedra? Pues, este es el puesto que os enseñé. A mí me ha tocado un poquito más al lado. Pero, estoy lanzando ahí la piedra. Ya que os dije que os iba a enseñar un vídeo aquí. Pues mira, ya aprovecho y grabo hoy el día del concurso y el puesto de al lado de la piedra. A ver qué tal se da. Tengo, estoy pescando con el Red Chris Pellet. En una de las cañas. Con una mallita del Miss Pellet. Y en otra con el BNB de fresa. He hecho una malla triturando las bolas. Y las he lanzado, una la he lanzado a la de fresa, he lanzado las piedras estas de aquí. Y la otra al muro de enfrente. Así que nada, os iré grabando las picadas y eso y espero que se dé bien. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, realmente ahora mismo no sé ni cómo empezar. Estoy un poco nervioso. No sé ni cómo, ni qué deciros. O sea, llevo años pescando en este río. Muchísimos años. He escuchado que han sacado peces de tantos kilos, de tantos kilos en otro lado. Una Royal, una común de no sé cuánto es. Pero nunca, nunca, nunca había sacado yo una más de 5 kilos. Sí, mentira, una más de 6 kilos aquí en el río. Realmente lo que tengo aquí no sé cuánto pesa. Es que no lo sé. Pero para mí, yo creo que ha sido el mejor regalo que me ha podido dar el río. Llevaba toda la mañana, serán las 2 y media de la tarde ahora mismo. Toda la mañana sin pescar absolutamente nada. Nada de nada. O sea, tuve una picada, no la clavé. Quité el montaje con lo que he sacado, lo que tengo aquí. Y le volví a poner ya desesperado. Puse ese montaje. He puesto un boiler de Northern Bike. Le envolví con masilla de pasta de Kriller Garley. Y nada, os voy a enseñar lo que he sacado. Que para mí no es una carpa excesivamente grande, si es lo que os vais a esperar. Pero para mí es el mejor regalo que me ha podido dar el río. No sé cuánto pesará de verdad. Ahora lo pesaré o la dejaré en el saco de retención para que no sufra el animalito. Hasta que vengan a pesarme. Porque estamos en el concurso, ya os digo. Pero, de verdad, que esto, para mí, es el mejor regalo que me ha podido dar el río. Es que es preciosa. Con un anzuelo del número 4. Un simple pele. Envuelto con pastas de Kriller Garley. Y me ha dado una lucha espectacular. Claro, o sea, pensaba que era un barbo. Y cuando la he visto aflorar en el agua, he tenido que pedir ayuda. Que la verdad que le agradezco al compañero que está en el puesto de al lado. Que me ha ayudado a meterla en la sacadera. Y es que quiero que veáis qué preciosidad. O sea, para mí, esto es lo mejor que he podido sacar ahora mismo en el río. Voy a curarla un poquillo y voy a echarla en el saco de retención. No he podido grabarlo como la sacaba. Porque es que de la desesperación que llevaba ya de toda la mañana de no coger nada, me había echado a dormir ya por cansancio. Ya estaba harto de probar unas cosas, de probar otras. Y la verdad que es que ha sido una sorpresa total. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya la hemos pesado, ha pesado 5,540mg, así que nada, vamos a soltarla y a seguir, bueno acaba de entrar otra ahora mismo al tele, aquí la tenemos, por lo chiquitita que la veis, tendrá cerca de 1,6 kg o así, así que nada, a ver si hay retención y para que los peces. Bueno, ya ha acabado el día, tengo alrededor de unos 9 kg en peso, han entrado varios peces, no han sido de calidad, nada más que la Royal que habéis visto y dos peces más que han entrado en peso, uno en 1,900 kg y otro en 1,600 kg y poco, así que nada, poco más, deciros que la última salida nos posicionamos cuartos después de ir terceros en la primera, así que nada, hoy han salido bastantes peces, no cogeremos una posición muy buena, así que ya os comunicaré por Instagram la posición en la que nos colocamos ahora, ya os digo que actualmente vamos cuartos y nada, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias!